Es porque vino el dueño de Galpón, el Darío, que todos los domingos viene a una vuelta y yo también. Nomás que ayer no vine. Y eso era 11, pero ahí apareció el Darío en casa a avisarme de que había entrado al taller. Claro, y Darío primero encontró todo su negocio revuelto. Acuñé todo revuelto y después me buscó y me dijo, sí, Luis, no me entraba al taller, era tuyo, lo tuyo, está todo revuelto. Y vine acá y vi que había todos los pelotes de cosas ahí. Y mirando, primero me pareció que no había nada raro. Había un par de herramientas que yo las tenía guardadas y me las dejaron ahí arriba. No las llevaron. Después mirando, me faltaba la caja de tubos especiales. ¿Lo único que te llevaron entonces esa caja de tubos? Sí, me llevaron la moradora, el taladro y dos pulsiones grandes que tenía. Después los hermanos no encontré más nada. Bueno, Luis, ¿hiciste la denuncia enseguida apenas? ¿Te enteraste? Sí, sí, sí. Yo iba a hacer la denuncia y después fui yo al mando de la denuncia. Hicimos la denuncia allá. ¿Te han dicho algo de la policía que tenías que esperar? ¿Se han comunicado con vos? ¿Si tienen alguna novedad? Sí, yo me he dicho algo así me iba a la llamar. Sí. ¿Estas herramientas que vos perdiste aquí en tu taller te significan mucho? ¿Las podés volver a comprar o te va a costar? Va a costar bastante porque yo calculo que el juego estuvo ese con menos de 70, 80 mil pesos no la compra. Fue la moladora y el taladro. Ahora el taladro y las pulsiones. Las pulsiones son solamente caras también. No sé lo que valgan, pero valen mucho. ¿La primera vez que te sucede algo así? ¿Tú? No, jamás. No, jamás. No, jamás. No, jamás. Gracias.